Son tres niños y una niña, ¿sí? Se tienen que poner las pilas, ¿sí? Te tienes que poner las pilas, te tienes que poner las pilas, tú también te tienes que poner las pilas. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Jeffrey. Jeffrey, él se llama Jeffrey. ¿Tú cuál es tu nombre, mi amor lindo? María. Ella es María, muy bien. ¿Y tu nombre, campeón? Pedro. Él es Pedro. ¿Y cuál es tu nombre? Jefferson. Jefferson, muy bien. Vamos a ver. Yo hoy, hoy necesito, necesito unas cosas, ¿sí? Entonces yo voy a pedir unas cosas y los adultos los van a ayudar a encontrarlas, a encontrarlas y las van a traer conmigo, ¿sí? ¿Sí? El que traiga más cosas, el que traiga más cosas va a ser el ganador, ¿sí? Yo le voy a regalar un globo, ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver. Necesito a las tres, vamos a ver. Necesito una moneda de 25 centavos, una moneda de 25 centavos, una moneda de 25 centavos, una moneda, una moneda. Una moneda, una moneda, una moneda, ya tenemos acá una moneda, tráigala, tráigala. Ya tenemos el, vengan, vengan para acá. Él trajo la primer moneda, los ayudan por favor. Él trajo la primer moneda. Ahora, ahora necesito una licencia de conducir, una licencia de conducir, ¿quién lo ayuda? Una licencia de conducir, una licencia de conducir, una licencia de conducir. Vamos a ver, ¿quién los va a ayudar? ¿Quién los va a ayudar? Una licencia, una licencia, una licencia. Muy bien. Ella trajo la primer licencia. Es el que traiga, traiga la primera, ¿sí? Vamos a ver, por acá. Ella y él. Y el otro muñeco. Todavía lo está buscando. No la vaya a perder. Vaya a dejarla, vaya a dejarla, vaya a dejarla. Muy bien. Venga para acá, campeón. Ahora, ahora, él lleva un punto y ella lleva un punto porque lo trajeron primero. Ahora, necesito una cita de zapato, una cita de zapato. De hombre, de hombre, de hombre, de hombre. Él, 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 él. Ya, 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 ya. Ya tenemos aquí la primera. Ya. Sí. Sí, ya lo tiene él, ya lo tiene él. Pero, ya vieron las mujeres. Si no lo tenemos, lo conseguimos acomodar el lugar. Muy bien. Este, mi amor linda, entréguelo. Tú, es el primero, ¿verdad? Es el primer artículo que trajiste. Muy bien. Vamos a ver. Van uno cada uno, cada uno, cada uno, cada uno. Ahora, un billete de cinco quechales, un billete de cinco quechales, un billete de cinco quechales, un billete de cinco quechales. El que lo traiga primero, el que lo traiga primero. ¿Ya tenemos acá? ¿Ya? ¿Ya tenemos acá un billete de cinco? Gracias, Toma. Vaya a traer el billete. Vaya a traer el billete. Van dos. Faltan dos. Uno de veinte. Uno de veinte. ¿Ya cómo es? Cuenta uno. Ahí está. Perfecto, porque a veces cobran más noche con los taxis. ¿Quién lo trajo primero? Él. ¿Y tú después? Este es tu billete. Espérame, espérame. El tuyo era de cinco. El tuyo era de cinco. Vaya a dejarlo, vaya a dejarlo, vaya a dejarlo. Usted no, usted no, usted no. Muy bien. Los adultos siempre tenemos que ayudar a los niños en todo lo que necesiten. Lo saben muy bien. A veces venimos cansados de trabajar, pero sin embargo, los tenemos ya y no nos podemos hacerlos locos. Así que los tenemos que ayudar siempre. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos artículos trajiste tú? Cinco de sí. ¿Cuántos artículos trajiste? Dos. No se vale mentir. Mentir es malo. Mentir es malo. No lo perdí. No, vaya. ¿Cuántos trajiste tú? Tres. Tres. ¿Cuántos trajiste tú? Uno. Uno. Ella trajo uno. ¿Cuántos trajiste tú? Dos. Dos. Él trajo más artículos. ¿Sí? ¿Nos dimos cuenta? ¿Nos dimos cuenta? ¿Quién trajo más cosas? Sí, ¿verdad? Él trajo más. Él trajo dos, pero lo trajiste de último. ¿Sí? Entonces, él lo trajo primero. Entonces, él tiene dos y tú tienes uno porque él lo hizo primero. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Ahora, préstame tu billete. Este es para mí. Tú me vas a acompañar. Tú me vas a acompañar y ustedes se pueden ir a sentar. ¿Sí? Se pueden ir a sentar. Se pueden ir a sentar. Fuertes los aplausos para ellos. Ahora, les vamos a dar unos globos a ellos también en un momento. ¿Sí? Él me va a ayudar a hacer algo en este momento. ¿Sí? Este billete, ¿quién te lo dio? Ella. Ella te lo dio. Muy bien. Vamos a hacer algo con este billete, sosténlo. ¿Es falso? No. Agarra el micrófono. ¡Probando! Vamos a hacer un truco de magia. ¿Sí? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Muy bien. Mete el billete aquí hasta el fondo. Espérate, falta. Hay que cerrar la bolsita. Espérame, ayúdame. Él me va a ayudar. ¿Cerrémosla? Ahí está. Hoy sí. La cerramos. Muy bien. Mete el billete. ¿Todos? ¿Todos? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se mira? ¿Sí? ¿Se mira el billete? Sí, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ahora, a la cuenta de tres, él me va a ayudar. ¿Sí? Él me va a ayudar a desaparecerlo. Todos vamos a contar. ¿Sí? Todos vamos a contar. Vamos a ver. Ponle la mano. Ponle la mano así, así. A la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Otra vez. ¿Tápalo? A la una, a las dos y a las tres. Ya, ya se perdió. No, espérate. Todavía estoy aquí. Otra vez. Ahí está todavía, ¿verdad? ¿Sí? Sí está. Sí está. Va. Espérate. A la una, a las dos y a las tres. Yo soy el mago, ¿sí? Quédate aquí parado. Agárame el micrófono. Vamos a ver. Espérate. Ahí está. Apagá. Espérate. Ya se desapareció. ¿Será que no hay nada ahí? ¿Será que no? No hay nada. ¿Será que no hay nada? No hay nada. ¿Ah? ¿Ah? ¿Feel Hoş? Yo no whatever. ¿Será que no hay nada ahí? ¿Será que no hay nada? ¿Será que no hay? No hay nada. ¿Crees que no hay nada ahí? ¿Crees que usted dice que no hay nada? No hay nada. ¿Crees que no hay nada ahí? Que no. ¿Crees que no? No. No hay nada aquí. No hay nada. Ya lo desaparecimos. ¿Lo ven? ¿Ah? ¿Se lavaron? ¿No? ¿No? ¿Y si no está? ¿Qué hay ahí? ¿No hay nada? ¿Verdad que no hay nada? ¿No hay nada? ¿Verdad que no hay nada? ¿Verdad que no hay nada? ¿Verdad que usted no vea que no había nada? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo así? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que si hay algo ahí? ¿Sácame algo? ¿Verdad? 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 ¿Y ahí? ¿Ah? ¿Verdad ahí? ¿Verdad que no hay nada? ¿Verdad? No hay nada? ¿No hay nada? ¿Verdad? 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 ¿Verdad para abajo? ¿Verdad para abajo? No hay nada ¡Verdad! Ella no mira bien, muéstrele, sácalo y muéstraselo, ya vio, ahí está, ahí está, ya vio, lo vio, lo viste, está o no está, no está, él dice que no está, muéstrele que sí está, muéstrele, ¿Vale?